Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo recortar imágenes dentro de PowerPoint para ponerlas en tu presentación. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. PowerPoint es uno de los programas más útiles desde el paquete Office. Ya que mediante su uso podemos crear y editar presentaciones, contando con muchas herramientas de animación y edición. Una de esas herramientas es la de recorte de imágenes, que aunque sea una de las más sencillas de emplear, es importante aprender cómo llevarla a cabo, sobre todo si estás comenzando a utilizar el programa. Recortar una imagen en PowerPoint es un persuadimiento sumamente sencillo. El primer paso a ejecutar será abrir el programa desde tu ordenador y hacer clic en el recuadro que nos indica presentación en blanco. De inmediato se abrirá una nueva presentación sin ningún tipo de plantilla. Para mayor comodidad a la hora de trabajar, te recomiendo que elimines los cuadros de texto que se muestran como guías. Solo debes posicionar el puntero de tu mouse sobre alguno de los bordes, hacer clic sobre él y presionar la tecla DELETE. Una vez que tu espacio esté completamente limpio, procederemos a elegir la imagen que vamos a recortar. Podremos descargar una desde nuestro navegador o bien elegirla directamente desde el explorador de Windows. Cuando la tengamos ubicada, haremos clic sobre ella para seleccionarla y luego pulsar el comando CTRL-C para copiarla. Volvemos a la presentación de PowerPoint y pulsamos el comando CTRL-V para pegarla. Hecho esto, tendremos la imagen lista para comenzar con la edición. Como esta vez solo nos interesa aprender cómo recortarla, fijaremos nuestra atención en el panel de herramientas de la parte superior de la ventana. Y haremos clic en la pestaña FORMATO. Seguidamente, nos ubicamos a la derecha del panel haciendo uso de la opción RECORTAR. En ciertos puntos de los bordes de la imagen aparecerán marcas negras que serán lo que posteriormente utilizaremos para recortarla. Solo haremos clic sobre alguno de ellos y deslizaremos el puntero conforme el recorte que necesitemos realizar. Al finalizar, solo presionaremos la tecla ESCAPE para apreciar el resultado. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.